Cuando yo comienzo a estudiar en UNL virtual lo hice después de una larga búsqueda de una oferta académica que combine algo que me guste, me pasione con mis posibilidades de acuerdo a mis características de vida. Yo tenía el antecedente de haber estudiado una carrera presencial en Facultad de Humanidades de UNL pero con un trabajo con una demanda horaria full time que terminó imposibilitándome viajar, cursar. Por lo tanto cuando pasaron unos años y descubro bibliotecología en UNL virtual fue óptimo para mis características de vida porque seguía siendo una empleada bajo relación de dependencia y con toda la carga horaria que eso implica. Además ya era madre, así que lo primero que recuerdo como anécdota es que dormía mi niño pequeño todas las noches y de ahí en adelante me quedaba unas largas horas estudiando porque era el único momento en el cual yo encontraba la posibilidad de organizarme para estudiar. Así que ese es el mayor beneficio que encontré en la modalidad distancia. De otra forma no hubiera podido concluir una carrera universitaria. Cuando me preguntan los desafíos que me fui encontrando a lo largo de mi trayecto como estudiante, yo siempre reconozco desafíos muy enriquecedores en relación a lo académico o en relación con la construcción del conocimiento. No encontré dificultades, por ejemplo, para adaptarme al entorno digital. Nosotros en la modalidad distancia tenemos una plataforma digital que es muy noble para mí, muy práctica, muy sencilla de utilizar. Rápidamente me adapté a eso y no fue como tener que aprender algo nuevo para después empezar a aprender la disciplina que yo había elegido. No, fue muy sencillo y se fue dando de forma natural utilizar esa plataforma. Algo que me quedaba muy cómodo también a mis características era que yo trabajaba de lunes a viernes y los sábados era cuando estaban organizadas las mesas de exámenes, así que podía viajar a los exámenes finales, que era lo único que tenía que hacer presencial, podía viajar tranquilamente y eso me quedaba muy cómodo para mi vida. Yo empiezo a descubrir que la carrera de bibliotecología era mucho más amplio del preconcepto que yo tenía en un principio y empiezo a descubrir áreas que me empezaron a apasionar como la conservación preventiva de documentos, la promoción cultural y de la lectura. Y ahí también aparece UNL virtual dándome la posibilidad de, en paralelo con mi carrera, poder hacer cursos de extensión o de promoción o de formación profesional, cursos que algunos sí eran todos online, otros eran semipresencial, otros eran de cursado los sábados recuerdo y ahí empiezo a tener un montón de contactos nuevos que todo eso me permitió la vida universitaria, empezar a conocer otros proyectos que se llevaban a cabo dentro de la universidad, otras áreas de la universidad, un montón de gente nueva que me permitió por ejemplo uno de los cursos que fue uno de promoción de lectura organizado para docentes y bibliotecarios, me permitió conocer a un grupo de personas de la carrera de letras que estaban con un proyecto de extensión de una editorial cartonera universitaria y actualmente formo parte de ese equipo y de ese proyecto. La editorial está conformada, es Vera Ediciones, una editorial de UNL. Así que ese es un ejemplo de posibilidades y de oportunidades que se me abrieron en este mundo universitario. Me gusta resaltar que rápidamente cuando me graduó, hace alrededor de dos años y algo, me inserto rápidamente en el sistema laboral de bibliotecas. Yo trabajo como bibliotecaria reemplazante en bibliotecas escolares del Ministerio de Educación de la provincia y siempre estuve con reemplazos, incluso rechazando otros porque se me superponían los horarios en bibliotecas de primarias, de secundarias, de institutos terciarios, así que muy variado. El bibliotecario escolar es multitareas. Hace todo, todo lo que en una biblioteca grande está dividido en departamentos. En una biblioteca grande uno tiene el departamento de conservación preventiva, el departamento de referencia y atención al usuario, el departamento de catalogación. En una biblioteca escolar estamos solos y hacemos todo. Eso también es un desafío y que me encanta. Me preguntan qué estoy haciendo ahora. Además de trabajar, sigo estudiando. También vuelvo a elegir la modalidad virtual, pero en otra universidad estoy con una especialización en bibliotecología social de la UBA. Me veo siempre en constante capacitación con un estudio bastante sistemático porque es algo que me apasiona. Me apasiona estar siempre aprendiendo algo nuevo, estar atenta a las nuevas investigaciones que surgen en bibliotecología o en disciplinas afines. Y como me gusta mucho la bibliotecología social, me gustaría participar tal vez en un futuro de algún proyecto del diseño, de algún proyecto de actividades que sean de extensión bibliotecaria para comunidades vulnerables o dando clases en la carrera de bibliotecología porque me gusta mucho la docencia. También me gusta el área de la conservación preventiva y también después de graduada seguí capacitándome en eso. Así que me veo trabajando o me gustaría trabajar en una biblioteca de museo, por ejemplo, con documentos de valor patrimonial, documentos históricos. Son opciones que veo en un futuro porque me apasionan y porque me estoy formando para eso.